hola amigos me da mucho gusto que nos estemos saludando otra vez bueno pues les cuento amigos lo que voy a preparar ahora voy a preparar unas florecitas de calabaza estas florecitas las voy a picar y voy a hacerlas así en un guisadito salteado si lo voy a hacer así sencillas con cebollita un ajito por acá tengo unos chiles también le vamos a poner un uno o dos chiles si a usted le gusta más picante lo puede hacer más picante yo en este caso le quiero poner uno o dos chiles nada más aquí tengo también el paso te le vamos a poner ese paso te picadito eso amigos eso es lo que le vamos a poner así bien bien fácil bien práctico muy sencillo como todo lo que les presento aquí voy a picar las florecitas hay que quitarles el pistilo o rabito no sé cómo le conocen ustedes la cosa es que hay que quitarle esto de acá y hay que dejar la pura florecita para poderla este picar y cocinarla así entonces vamos a lo que sigue y ahorita les sigo platicando ok y amigos vean ya tengo la flor de calabaza picada aquí tengo también el lepasote picado la cebollita un poquito de ajo y estos chiles serranos que le voy a poner dos nada más y bueno esto lo vamos a cocinar primero vamos a sofreír la cebolla con el ajo y después le vamos a ir poniendo lo demás aquí les voy mostrando que le voy poniendo ok el sartén ya se precalentó le voy a poner un poquito de aceite le pongo la cebollita eso vamos a poner primero lo vamos a dejar que se sofría la cebolla cuando la cebolla ya se haya cristalizado le vamos a poner lo demás lo vamos a tapar un momentito nada más un minutito y le vamos a apagar la flama y saben que aquí tengo unas tortillas que hice hace un rato en el desayuno vamos a hacer unas quesadillas ahorita así ok a ver qué les parece bueno ya pasó el minutito le vamos a apagar y ya están listas nuestras florecitas de calabaza para que las degustemos como las florecitas se hacen muy poquitas porque se deshidratan entonces se reducen demasiado y bueno pues como son poquitas las vamos a usar para unas quesadillas y voy a preparar unas quesadillas y se las muestro cómo las preparo ok ya tengo aquí mi comal precalentado ya está caliente entonces voy a poner unas tortillas que tengo aquí las voy a poner voy a esperar a que se calienten tantito y le vamos a ir poniendo el relleno que son las florecitas de calabaza ok y un poquito de queso le vamos a ir poniendo las florecitas le vamos a poner quesito y las doblamos bueno pues vean amigos ya están nuestras quesadillas miren a ver se las voy a mostrar mejor miren así quedaron y bueno pues aquí está la otra también aquí está la otra y bueno pues así de fácil es hacer unas quesadillas con flor de calabaza que les pareció si les pareció fácil pues comentenme y bueno pues yo aquí les comparto con mucho cariño esta manera de preparar estas quesadillas bastante ricas quedan bueno las voy a emplatar amigos y se las muestro vean amigos así es como quedaron nuestras quesadillas con flor de calabaza a mí me parece que están muy ricas además de eso son muy prácticas y saben que no les afecta mucho en su bolsillo preparar esto es bien económico y bastante rico y bueno son sabores de nosotros son sabores mexicanos ok entonces yo se las comparto amigos con mucho cariño les invito a que me dejen un like o un me gusta compartan el video en todas sus redes sociales para que sigamos creciendo y lleguemos a muchas más personas también les invito a que vean mis otros videos se suscriban al canal los que aún no están suscritos siganme en mis otras redes sociales estoy en instagram estoy en facebook en todas las que encuentran como corin gutiérrez bueno pues espero que haya sido de su agrado yo me despido que estén muy bien nos vemos en el siguiente video que dios les bendiga bye bye